Deja que sea todo así Y el viento volaba en tu fula Guardabas ya dentro de mi Las manos, las noches y mi alegría No te cortes el cabello más Tome un poco más que estás delgada Y en la mesa entre el café y el pasaje Se moría nuestro triste adiós Deja que sea Todo así Y el cielo volaba Todo su azul No cambies nunca Cuida bien de ti Y de tu vida y del mundo Que encontrarás Trata de no meterte en apuros Abotona por favor tu abrigo Y entre el ruido de los autos y las campanas Te decía no te olvidaré No sientas pena por mí Y tu aliento Que se hacía humo Yo sentía que me hundía lento, lento Y tu lenta, lenta te perdías Y quizás Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Que estoy solo Y quizás tarde o temprano Algún día entenderás Que estoy solo 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 Y si ahora suenan las canciones Esas mismas Esas mismas Esas mismas que tú amabas tanto Y al oírlas otra Vienes un día Y piensa Que las quise Dedicar a ella Y no sabe Cuando te decía Come un poco más Que estás delgada Ni de la vida Ni de nuestra fantasía Ni de nuestra fantasía Del primer día Ni de cómo te me marcharía Si quizás Tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás Tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré solo Caminaré solo Y solo Continuaré Música Y quizás Tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás Tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré solo Caminaré solo Y solo Continuaré Música 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 Música